¡Acusate Miguel! Siento una voz que me dice ¡Acusate! Que te están velando Siento una voz que me dice ¡Agáchate! Que te están tirando Y yo pasaría de tonto Si no supiera Que uno tiene que estar Mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo De esta manera Que este individuo no sabe En qué se metió ¡Ajá! ¡Ale sabor Richie Ray! ¡Uh! Siento una voz que me dice ¡Acusate! Que te están velando Siento una voz que me dice ¡Agáchate! Que te están tirando Y yo pasaría de tonto Si no supiera Que uno tiene que estar Mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo De esta manera Que este individuo no sabe En qué se metió Siento una voz que me dice ¡Acusate! Que te están velando Que te están velando ¡Acusate! ¡Acusate! Que te están velando Que yo le bailo mi tingo talando Como persona decente ¡Acusate! Que te están velando Por una voz me están diciendo ¡Cuidado! Que te están velando ¡Acusate! Que te están velando Oye esa voz siempre me dice ¡Agáchate! Que te están tirando ¡Acusate! Que te están velando Yo siento una voz que me dice ¡Cuidado! Que te están velando ¡Acusate! ¡Fuera! ¡Acusate! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video